No sé qué están haciendo ahí No, ahí está, oficial, ahí está Ahí está, ahí está No, pero está de este lado Yo vi cuando corrió Ahí, ahí Ahí mero Dale, dale Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, oficial A la verga, oficial Ambulada, correle Agárralo, agárralo Correle, güey Agárralo, agárralo Fíjate a tu madre Otra vez se cayó, oficial Ahí está, ahí está Necesitamos apoyo, necesitamos apoyo Ahí está, ahí está Aguas No mames El capitán Ya se les peló Cúrrele, cúrrele, cúrrele Correle, oficial Correle, oficial Ya se les peló El vato lo conozco El vato lo conozco Vive de aquel lado Tenemos la gorra Cambia, centra Centra El coqueto se escapó Rufo es fanático El capitán nos traicionó Pero nos quedamos con su gorra ¿Qué procede? El vato vive de este lado ¿Qué lo conoces? ¿Qué era? Pero ¿Qué estaba haciendo o qué? No, es un ladrón Es un ladrón Lo bueno que Tenemos la gorra que le quitó Pero es Estamos jugando a la rata Le quitó la gorra, güey ¿Eh? Vamos, vamos a tener que jugar otra cosa Ya perdimos, güey Arre Pues sí No chinga, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Vamos a la traje Arre Arre A la traje A ver, pero, pero, ¿qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a policías y ladrones Jueles y ratas ¿Y por qué tanta cosa de los trajes y todo? Ah, pues me gusta ser profesional ¿Qué vamos a jugar? ¿A la traje? ¡A la traje! ¡A la traje! ¡A la traje!